¡Hola amigos! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Espero que lo estén pasando súper bien. En este día vamos a hablar de un símbolo importantísimo mexicano y es que ¿quién no relaciona la cultura mexicana con un sombrero? ¿Y qué mejor si es un sombrero de mariachi, un sombrero de charro? ¡Llámenlo como quieran! Así que bueno, así que vamos a ver este vídeo que dice ¿Qué pasa cuando te pones un sombrero mexicano en China? Mira, casi me arrestan desde aquí. ¡Ay! ¿Qué sabe qué le pasó? Y es que es muy curioso porque claro hay un contraste muy grande de diferentes culturas, las costumbres y a veces pues a pesar de que sea algo llamativo puede que de pronto no sea tan legal hacerlo en otro país. Bueno, no sé de qué se trate esto. Así que como siempre pues nos fuimos. Pero antes de eso, dejen ese apoyo con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que aquí en la descripción les dejo el link directo para que también dejen su amor. Al igual que nos vemos en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col. Sin más, nos fuimos porque sé que esto se va a poner bueno. Así que hagámosle. El sombrero mexicano ha demostrado tener poderes excepcionales en el extranjero. Cada cuatro años coloca a los aficionados mexicanos entre los más populares durante las Olimpiadas y los Mundiales. Y es que se dice que tiene la capacidad de inyectar un carisma inigualable al portador. Así que decidimos sacar a relucir el sombrero mexicano y poner a prueba su poder en uno de los trayectos más incómodos que hemos hecho hasta el momento. El objetivo, la cima de la gran muralla. El método, autobuses públicos, metro y autostop. Nada de taxis, trenes rápidos y demás. Lo haríamos a la antigua. Y para que te hagas una idea, nos tomó un día entero llegar hasta la base. ¿Sería capaz nuestro sombrero de penetrar la gran muralla y ganarse los corazones de los chinos? ¿Cómo fue que terminamos al borde del arresto? Pero, esto fue lo que pasó. Ayer salimos y de pura casualidad vinimos a este lugar que es bastante mexicano. Encontramos un par de sombreros. Ahí están los sombreros, pero no está la persona. Entonces, a ver si igual nos lo prestan. ¿Te llevas dos? ¿Cuándo me lo regreso? ¿Mañana? Hoy me voy, me quedo allá, grabo el video en el día y lo regreso. ¿Qué pasa? Está feliz. ¿Qué pasa? Dale pues. Dale, dale. Ya tenemos los famosísimos sombreros. Conoce a nuestro amigo Oli, un chico inglés que se siente mexicano. ¡Viva México! Como no podría acompañarnos, decidimos dejarlo probar el poder del sombrero en una de las áreas más famosas de Beijing. Pero el poder del sombrero no apareció. La gente los mira muy curiosos. Sí, la gente está tomando fotos de ti y todo eso. ¿Sería acaso que los chinos son inmunes a su poder? ¿O es que nosotros estábamos haciendo algo mal? ¿Cómo se llama? Pronto descubrimos que teníamos que deshacernos del extranjero. ¡Suscríbanse a los mexicanos en China! Y así proseguimos nuestro viaje hacia lo más alto de la muralla. Me dejaron ya. Ya no me aparece la opción del tren. No, ya no, Elia. El tren está casi agotado. Tenemos que correr a la estación de tren para ver si podemos alcanzarlo. Íbamos a comprar los boletos. Están todos agotados. Lo que inicialmente sería un viaje de 30 minutos, terminó por convertirse en uno de 6 horas. Pues resulta que vamos a tener que tomar otros dos autobuses. Incluso un autobús podrían haber sido solo tres. Pero... ¿Qué sucede? De más está decir que ese día no veríamos la muralla. Así que al día siguiente intentamos algo diferente. Ay, no. No funcionó. Es que no entienden. ¿Qué pasó, Paco? Eso es así como de... Like. No, no entienden qué es lo que quieren. Y cuando finalmente llegamos a la base. Crece marihuana a las orillas de la muralla china. ¿Qué es eso? No, no creo. Ahí está la policía. Max, deja la hoja ahí. Y no, no fue por esto que casi nos arrestan. Finalmente, el poder del sombrero comenzaba a aparecer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Viva México! ¿Viva? ¿No? Viva México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Muy chico, muy chico! ¡Muy chico! ¡Qué duro el idioma! Pero... ¿Qué pasó? Vamos a intentar utilizar el poder del sombrero. Lo que vamos a hacer es volar el dron, cruzar la puerta y el control lo vamos a meter en el sombrero. Ya me va a ir otra vez la caseta de seguridad. No muevas el sombrero mucho porque está prendido. No, no, ya se van a dar control. No, ya te vieron. Quedan 15 minutos de pila. Se nos va a caer el dron. Corre, corre, se está acabando la pila del... ¡Ay, no! Una vez más el sombrero había demostrado su poder. Había llegado la hora de conquistar la cima. Tenemos que llevar el sombrero mexicano a lo más alto. ¿Qué es lo más alto? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más alto? ¿Puedo ir a la cima? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. No hay problema. ¿Qué país? ¿Cuál país? ¿Eso es el mejor país? Mezica de. Mezica. Mezica de. Mezica de. Mezica de. No hay ni. ¡Masí, sí. Mezica de. Mezica de. ¡Masí, sí, sí, sí! Muy bien, muy bien. ¡Vamos a probar! Ahora tengo que ir con tu mamá ¡Vamos! Ahorita no Necesitábamos un descanso pero... Creyeron que estaba borracho Y cuando pensábamos que no podríamos seguir nos acordamos de por qué estábamos ahí ¿Verdad? Porque yo quiero llamar a los españoles ¿Señor? Porque yo les digo que ahora en México, la pandemia es muy grave No había visto a los padres Entonces, vamos a pedirle a ellos ¿Puedes decirle a los españoles? ¡Claro! 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 ¿Puedes decirles que no podríamos decirle a los españoles? ¿Puedes decirle a los españoles? 1, 2, 3 ¡Gracias, México! ¡Los chicos, co gotta pon see! ¡Pcode! ¡Muy bien! ¡Mochique, chacado! ¡Mochique, chacado! ¡Mochique, chacado! ¡Mochique, chacado! ¡De sini es nuestra XP! ¡Mociciang, México! ¡L잡ANDO! ¡Jallauoder! Hypa Mexico ¡Huy bien! ¡Mexico! 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 ¿Los Lobos voy a empezar? ¡Mexico! ¡Mexico! México Y entonces algo mágico pasó Es mi esposa y mis hijos ¿De verdad? ¿Qué tal? ¿Hablan chino o no? Sí, sí hablan chino No lo recuerdo, cuando vi esto primero yo dije No, estos son de los míos Y yo todavía hablándote en chino Qué coincidencia que nos acabamos de encontrar A unos paisanos que además ya son paisanos De aquí también, ¿verdad? ¿De dónde nos acompañan? De San Luis Potosí Un Viva México El Viva México más fuerte que puedan ¿Ok? Una, dos, tres ¡Viva México! ¡Cabrones! Y ese es el verdadero poder del sombrero mexicano ¡Muy bonito! Ahora solo hacía falta gritar ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! latinoamericana pues obviamente en este caso específicamente mexicana sea conocida y sea resaltada en otros países por allá en el otro continente yo creo que el sombrero mexicano si es un icono en donde sea o sea yo estoy segura de que sí o sí lo relacionan con los mexicanos y qué bonito qué chévere me pareció muy loco lo que el muchacho hizo de pasar el dron yo creo que a veces nosotros como hispanohablantes como latinos tenemos esa famosa malicia indígena que en el que le llaman no que es como querer saltarnos las reglas como no pasa nada yo lo hago y ya o nosotros aquí a veces cuando hacemos cositas así le decimos una colombiana no por ejemplo me imagino yo que tal vez en méxico se puede ser una mexicanizada no nos ve el hecho es que a veces eso te puede jugar una mala jugada porque ustedes se acuerdan cuando hubo lo del mundial de catar que no se podía ingresar alcohol y un mexicano que es incluso se puso no sólo hacerlo sino a grabarse a decir hay miren cómo se voy a meter alcohol y a las maletas y no sé qué hay cuando paso mío arrestados de que cree que es que estamos jugando entonces creo que en este caso también uno cuando uno no está seguro y no conoce digamos esos límites mejor no no se metan en problemas mejor no nos metamos en problemas de inventarnos cosas ahí sí sí hay ciertas cosas con las que digamos otros países pueden ser bastante estrictos y no es como que hay será que si me le meto por un ladito y lo hago así hasta no hay ciertas cosas que no y me parece muy bonito que miren por ejemplo ese restaurante que hay ahí súper mexicano y aparte súper buena gente el de prestarle sus sombreros porque pues no es fácil conseguirlos y llevarlos hasta allá y decir y se los voy a prestar a ese muchacho seguramente él sabía que si se los iba a devolver pero no sólo eso sino que no se los dañen que pues se los vayan a devolver bien y todo entonces pero qué chévere y me quedé también muy sorprendida de los muchachos hablando chino o sea si uno medianamente tiene como una noción del inglés e inclusive para algunas personas puede ser difícil hablar inglés pero no bien o mal sabe al quito o sea uno en el colegio le enseñan lo básico que los números que los colores que como saludar así como será chino o cualquier otro idioma por allá asiático que son prácticamente parecen jeroglíficos son incluso en algunas ocasiones en oriente medio jeroglíficos literal completamente todo diferente y ahí veíamos estos mexicanos hablando su chino a mi admiración mis respetos porque aprender un nuevo idioma adaptarse a un nuevo país no es fácil y repito si no es fácil aquí que incluso hay tantos hispanos y que uno medianamente bien o mal tiene una noción del inglés como será estar al otro lado del mundo completamente diferente pero creo que muchos captaron la energía la vibra del poder del sombrero mexicano gente linda y con buena vibra va a ver en todo lado como también gente no tan chévere va a ver en todo lado pero creo que si la mayoría si tomaron como la buena vibra y se quedan como nos tomamos una foto será que se ponen ese sombrero todos los días de su vida para trabajar es que sí pero los que son mariachis los que cantan ellos y la gente normal tradicional no lo hace así que a mí me ha encantado este vídeo me emocioné me gustó ustedes dejenme saber aquí en los comentarios qué opinan yo es la primera vez que veo este canal y me gustó mucho así que vayan y apóyenlos obviamente a estos mexicanos en china así que sin más hemos llegado al final de este vídeo recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like que se suscriban al canal active la campanita nos vemos en mis otras redes sociales entonces estoy con valencia lópez col sin más mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito